Necesito un amor, necesito un amor que me hace olvidarte Eres tu nadie mas, quien quiero amar que una rosa lo se Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Tirana, mataste mi corazón como una espada Y a ti sin tu amor, te bajo el dolor Sentimiento que quema por ti, querida Y a ti sin tu amor, siempre es decisor